Buenas tardes, bienvenidos a este avance en directo de inmediato. Nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se encuentra María Jiménez con la información. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. A esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibe a los actores estadounidenses, Jamie Foxx y Lucas Daniel Hush. Allí vemos el saludo del mandatario nacional al actor y comediante estadounidense, ganador del premio Oscar, Jamie Foxx. También lo saludan las autoridades venezolanas, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, la primera combatiente, Cilia Flores, y parte del tren ejecutivo que acompaña al presidente de la República en este recibimiento de los actores estadounidenses, Jamie Foxx y Lucas Daniel Hush. Recordemos parte de la trayectoria y el propósito de esta visita aquí en el Palacio de Miraflores. Ambos actores estadounidenses vienen a hacer un acompañamiento a la misión Vivienda Venezuela, gran misión social que ha brindado grandes aportes a la población venezolana. Recordemos que más de un millón de familias han sido favorecidas con esta misión social y hoy estos actores estadounidenses vienen a dar el acompañamiento a una de las grandes misiones que han sido creadas en revolución. Es recibido aquí en el Palacio de Miraflores por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, y parte del tren ejecutivo que acompaña este importante recibimiento. Recordemos parte de la trayectoria de Jamie Foxx y Lucas Daniel Hush. En el caso de Jamie Foxx, ha sido ganador del premio Oscar por Mejor Actor en la película Rey y ganador del Globo de Oro en el año 2004. Por su parte, Lucas Daniel Hush, de su carrera, ha participado en más de 40 películas, series y producciones teatrales. Hoy visitan nuestro país. Recordemos que es parte del reconocimiento y el impacto que ha tenido la gran misión Vivienda Venezuela. Allí vemos parte del desplazamiento. Se dirigen al despacho 1 del Palacio de Miraflores. Se reúnen con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, aquí en el Palacio de Miraflores. Ambos actores estadounidenses son activistas del medio ambiente e igualmente son impulsores del desarrollo sustentable ecológico. Allí vemos parte del acompañamiento y el recibimiento del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Conversa con Jamie Foxx y Lucas Daniel Hush en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Recordemos además que Jamie Foxx también ha obtenido importantes reconocimientos por su destacada actuación dentro de la industria cinematográfica. En el año 2006 ganó el premio Grammy también de la música como mejor intérprete del rap, junto a Kanye West por la canción que los hizo merecedor de este importante premio de los Grammy. Igualmente Foxx ha sido ganador del premio Oscar, ya lo destacábamos hace algunos segundos, como mejor actor en la película Rey y ganador del Globo de Oro en el año 2004. Por su parte Lucas Daniel Hush, recordemos que también es actor y músico estadounidense, activista del medio ambiente e impulsor del desarrollo sustentable ecológico. Allí vemos parte del conversatorio y el recibimiento por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, a ambos actores estadounidenses. Recordemos además, escuchemos parte del ambiente que a esta hora se desarrolla aquí en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Y por allá también tenemos algo bonito, muy significativo. La espada del libertador Simón Bolívar. Esa espada se le vio a la ciudad de Lima en 1826. Esta espada fue given en 1826 al liberador Simón Bolívar. Bueno, como regalo al liberador de Perú. Y él la mandó a Caracas y ahora preside este salón. Él envió este espada de Caracas y ahora se le vio a los indios. Esa espada le hicieron unos indios. Y esta espada fue manufacturada por indios, artesanos, quechua indios. Cada diamante. Y la cabeza, la cabeza, es la cabeza del último emperador Inca, Atahualpa. Atahualpa, el último emperador de la civilización. Tiene mucha simbología. Y hay muchos símbolos. Símbolos. Siembolos. Siempre nos recuerda el sueño original. De los padres fundadores. De los padres fundadores de la república y de la riqueza. Me alegra mucho que estén aquí. Estoy muy feliz de tenerlos aquí entre nosotros. No hay un piano para que canten una guitarra. ¿Es un piano donde puedes tocar y puedes cantar? No sé. Es todo lo que necesito. Sí, es todo lo que hace falta. Es todo lo que hace falta. Entonces, por favor, sienta. Bien, es parte de las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien ha hecho un recorrido por parte en el despacho 1 aquí en el Palacio de Miraflores. También destacaba parte de las actividades que se estarán desarrollando el día de hoy. Recordemos que ambos actores estadounidenses visitan nuestro país como parte del reconocimiento que hacen a las misiones sociales, misiones bolivarianas que han sido creadas en Revolución y reconocen el impacto que ha tenido la gran misión Vivienda Venezuela, una de las misiones sociales que ha tenido gran alcance en el territorio nacional y que ha favorecido hasta la fecha más de un millón de familias en todo el país. Recordemos, según cifras del Ministerio para Hábitat y Vivienda, destacaban que hasta la fecha han sido construidas más de un millón de viviendas en el territorio nacional y la meta que se ha previsto para este año 2015 es la entrega de un millón de viviendas, 500 mil, para seguir favoreciendo a familias de bajos recursos en el territorio nacional. Pero es importante destacar que no es la primera vez que importantes actores nacionales e internacionales visitan el Palacio de Miraflores. Recordemos que muchos han sido los artistas nacionales e internacionales que han manifestado su apoyo a la Revolución Bolivariana. Y entre la lista de amigos famosos que incluso datan desde el gobierno del líder eterno de la Revolución, Hugo Chávez, recordemos que la top model británica Naomi también visitó el Palacio de Miraflores y territorio venezolano y compartió con el presidente entonces Hugo Chávez Frías. El cantante mexicano Vicente Fernández también visitó Venezuela y compartió junto al líder eterno de la Revolución, Hugo Chávez, en su momento entonaron canciones rancheras, parte de la música tradicional mexicana. Pero con estas imágenes nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. Nos vamos a mantener aquí atentos a todas las actividades que se estén desarrollando y más adelante estaremos ampliando la información adelante. Gracias María Jiménez por tu reporte. Nosotros despedimos este avance en directo. Gracias María Jiménez por tu reporte.